Gracias, presidenta. Ante la desaparición de las cuotas lácteas y la profunda crisis que atraviesa el sector de vacuno de leche, el pasado 17 de noviembre de 2015 se firmó la Plataforma de Competitividad Productiva del Vacuno de Leche con el objetivo de dar estabilidad al sector y hacerlo sostenible. Un año después de su puesta en marcha, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León de las medidas adoptadas y los objetivos conseguidos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, presidenta. Pues, mire, la valoración es tan positiva como prudente debe ser en estos casos. Positiva porque, como usted sabe, están repuntando los precios y porque no hemos perdido cuota de mercado a pesar de aumentar la productividad y aumentar el volumen de producción. Y prudente porque no todo está hecho. De hecho, la propia Plataforma plantea medidas estructurales y a largo plazo. Pero también es cierto que la tranquilidad que nos da es el haber trabajado conjuntamente, incluso con los grupos políticos, para abordar medidas estructurales que han derivado en que se atienda individualmente, incluso aquellos ganaderos que tenían más problemas durante esta dura, durísima crisis que se ha vivido en este año, e incluso a nivel institucional, tanto autonómico como nacional y europeo. Por lo tanto, seguir trabajando, que es lo que corresponde. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidenta. La situación del sector sigue siendo preocupante, solo con mirar algunos datos más significativos. A pesar de lo que usted acaba de decir, los precios siguen siendo mal. Es verdad que ha habido un pequeño repunte respecto al peor dato, que fue el mes de julio, que fue 28,8 centimos el litro. Pero esconde otra realidad. Es que los precios de la leche de vacuno es inferior a los mismos meses del año anterior, ya que el peor mes del 2015, que también fue julio, era de 30 céntimos por litro. Y en el mes de septiembre de este año, el precio medio es de 29,1 céntimos litro. Es decir, un 5,8% menos que en el mismo mes del año anterior, que fue de 30,9 céntimos por litro. El peor dato en los últimos cinco años. También el sector ha disminuido la producción de leche en 2.141 toneladas respecto a septiembre del año 2015. Es decir, el 2,48%. Si atendemos al número de explotaciones, el dato aún es peor. En enero de 2015 había en Castilla y León 1.444 explotaciones de vacuno de leche. En enero de 2016 era ya de tan solo 1.349. Y en septiembre de este año, último dato que tenemos del FEGA, es de tan solo 1.273. Desde enero de 2015 hemos perdido casi el 12% de las explotaciones. 171. Señorías, perdemos más de ocho explotaciones al mes. Creemos que no son datos para sentirse orgullosa la consejería. Para no sentirse orgullosa usted, señora consejera. Como el tiempo es limitado, me voy a referir solamente a dos de las medidas introducidas en la plataforma de competitividad. La primera, la que hace referencia, el documento. Es una que, sin duda, compartimos todos. El apoyo a la incorporación de jóvenes al sector y la modernización de las explotaciones. No podemos estar más de acuerdo. Pero el problema es cómo se ejecuta esta medida. En primer lugar, no hay una preferencia especial al sector del vacuno de leche con respecto a otros sectores. Y lo que es más grave, cómo se están gestionando los expedientes. No se han resuelto los expedientes de las convocatorias del año 2015 en su totalidad y perdemos un año, ya que no se han sacado las convocatorias para el año 2016. Así vamos mal. La otra medida que le quería comentar, señora consejera, es el instrumento de estabilización de renta de las explotaciones, lo que denominamos seguros de rentas. Hemos pasado de una medida excepcional, pionera, única, la gran innovación del PDR de Castilla y León, adelantándonos al futuro y que los demás países se iban a fijar en nosotros en un futuro inmediato, no son palabras mías, a la siguiente reflexión. El hecho de que en Europa nadie se haya acogido a esta medida quizás implique que el diseño no sea el adecuado. Dos medidas que para nosotros eran muy importantes, el Observatorio de Precios y el Mediador de la Cana del Valor siguen sin estar en marcha. Finalizo esta intervención no con mis palabras, sino con las palabras de los responsables de las organizaciones profesionales agrarias. No ha pasado nada revelante en el sector desde hace un año, ni por parte del Gobierno central ni por la política de la Junta de Castilla y León. Y la esperanza de que los precios mejoren en el futuro será fruto de los mercados internacionales, no ni de las medidas de la Unión Europea, del Gobierno central o de la Junta de Castilla y León. Señora consejera, triste realidad, que pone en evidencia la política de su consejería en este año y medio de Gobierno, por lo menos en el sector del vacuno de leche. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, el sector ha pasado la crisis más dura de los últimos años, pero a nivel internacional, a nivel mundial, no solo en Castilla y León. Lo que sí es cierto es que en Castilla y León ha sufrido bastante menos los precios que en el resto de los países y en el resto de las comunidades autónomas. A algo y en algo habrá contribuido la política de la Junta de Castilla y León, y no exclusivamente porque lo ha hecho precisamente con el sector. Mire, la reducción de explotaciones venía siendo de un 10% anualmente, en el último año de un 7%, por lo tanto, y a pesar de ser el peor año de la crisis, se ha disminuido menos el número de explotaciones. Pero lo que es más, Castilla y León, un año después de la puesta en marcha de la plataforma, no ha perdido cuota de mercado. Se ha reducido la producción, claro, había que ajustarla al mercado porque había crecido exponencialmente. Pero no hemos perdido cuota de mercado y, sin embargo, sí que ha habido explotaciones que se han acogido a la reducción voluntaria financiada, entre otras cosas, con una medida propuesta desde Castilla y León a la Unión Europea. Por lo tanto, algo habremos hecho bien. Los precios es cierto que bajaron, pero también es cierto que se han estabilizado y que en este momento están subiendo y están en torno a los 0,30. Como bien sabe, el mes de septiembre no es el mes de octubre y ya están los datos, aún no oficiales, los verá en los próximos días. Pero es que, además, las explotaciones ganaderas están mejor dimensionadas que hace un año. Un 8% más de producción por explotación. Esto hace que también sean más competitivas, porque mayor volumen de producción en la misma explotación y con los mismos gastos, sin ninguna duda, podemos ser más competitivos. El futuro está en seguir implantando y trabajando en las líneas de la plataforma. Son medidas estructurales. Usted se ha referido a dos de 31, algo estaremos haciendo bien en las otras 29. Pero, mire usted, y se ha trabajado también en esas dos. Sabe que ha habido problemas con la documentación que se ha presentado para la incorporación de jóvenes, pero también sabe que ya se están resolviendo y que hay muchos jóvenes que ya tienen los expedientes resueltos, y también de modernización. Y, aún así, estamos adoptando medidas para agilizar los procedimientos de cara al próximo año. Y el instrumento de estabilización de rentas, claro que es una novedad, no existe y hemos tenido que trabajar con la Comisión Europea para que nos deje adaptarlo a los diferentes sectores y no sacarlo con carácter genérico. Y hace muy poquitos días que nos lo han autorizado. Por lo tanto, más no se puede trabajar y actuar en todas y cada una de las medidas de la plataforma. Pero, mire, es importante seguir haciéndolo. No podemos estar satisfechos, efectivamente. El sector tiene que seguir aumentando en competitividad, tiene que seguir reduciendo los costes de producción, y en eso les vamos a ayudar. Tiene que seguir aumentando el consumo. Ha repuntado muy poquito. Y es importantísimo que aumente el consumo y que se ajuste a la demanda de los consumidores la producción. Ajustar oferta y demanda, transformar e innovar para no solo comercializar leche líquida, sino productos con mayor valor añadido. Y, desde luego, no puede decir que… Consejera, tiene que terminar. Sí, no puede decir que para nada ha servido cuando realmente en un año hay más producción, las explotaciones están mejor dimensionadas, hay más contratos y más estables, y, además, los ganaderos están recibiendo mejor precio que hace un año, aún siendo… Gracias. Gracias.